¡Mira como el fuego crece! ¡Sensei! Me quemo como es preciso Ven demono consigo el inciso Cínico Para despertar el concierto de violencia ¿Qué entrevisto? Susurroso ídol a Oz Marcho por las aguas y gritabas los Nosotros de la fantasma El gole acechan, fechan y no les vencen Estaba sediento y temeroso a la vez Seguir dormido a cortar ese cuello será repugnante Debe venir horrible, corruptida del presente Del suicidio, ¿sabes? Sé que se impacta a su madre con la gula del envelecimiento Mi alma oscura punzante Corre mi condena con dolor Que se abstenga de respirar Creo que entiendo el favor De eliminar un falso perfume de un autor Se nega a presentar cargos de razón indescriptible Insisto, asisto a su hermana de tres años Abre la boca, explota el sabor Sujeta al sujeto Concreta de cómo suministrar su misión indiscreta e impasible No hay más que soy una bestia Hijo, se confunde, no me apunte Los dientes brillan, cocina entre manos Las mañas, la oportunidad de bañarse en robo No despierta, acierta cuando escucha las lágrimas de las últimas feras Sale corriendo y no se para Bacta, con, capta, para Su atención salta el camino de su quejido a una bendición Mientras el pánico infunde Realismo de felicidad con emancipar al conflicto a un maltrato Reflejos en coma coronan impactos Intactos, insectos, boquiabiertos con mis infartos Hartos, quieran estar fuera de mis malditos actos Soló mi conductivo de una comedia Que evoca quizás el masochismo activo de una sensualidad Que presenta la flagellación En cuanto al incesto le indignan reflejos de coma incendián Hoy mismo mi pasión empieza con tu decepción Soló mi conductivo de una comedia Evoca quizás el paso mismo activo de una sensualidad que presenta la flagelación En cuanto el incesto le indica reflejos de coma que incendian Hoy mismo mi pasión empieza con tu decepción Un animal de mente Soy un animal de mente Por fin crimen y digan sus rasgos Satisface su impulso a fase antes de sentirse sucio Se entromete en tu decisión de permanecer o morir como un rayo Comete y trata de entender claro con el costal Al lado de cabras crudo Saluda a la muerte antes de dormir, pedir perdón Prefieres obtenerse sin ayuda, su cara de ternura Cuando la chimenea arde con carne viva Lucha quien fluya, permanece apático con rabia y soltura Era la concepida de la familia No regreso de clases, lo mira, la insulsa se persina En la cocina sorprenda, usa el llavero como machete Una historia más, le guita la locura Se mantiene hambriento, no importa quien siga Mástica riñones, se prisa que prosiga la investigación Cerdo, sube en covelo a secultar a su abuelo Se esconde alrededor de suche Contento porque sabe de someterlos en su calambre Se exprindo y desengulle Los ataca, saca satisfacción de cualquier contacto Si aguita, escupe, agulla, grita, su destina En fin, bien hecho, hay pétalos en la flor ¿Dónde está el freno? Frustraciones que nos hartan las liberaciones de sus temores Me encanta, perjura que las putas han en celo Simbolizan tripas cuando apagan su pantalla Ya basta, la temperatura remitica de que bañan a tus humores A los tequidos son míos Vizional mi conductivo de una comedia Ev εί vos quizás el bajo, mismo activo de una sensualidad que presida la flagelación En cuanto al incesto, brillan el reflejo se coma, incendian Hoy mismo mi pasión empieza con tu decepción Vizional mi conductivo de una comedia Ev equivocamos quizás el bajo, mismo activo de una sensualidad que presida la flagelación En cuanto al incesto, ligan el reflejo se coma, incendian Hoy mismo mi pasión empieza con tu decepción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.